La exposición Nuestros Perros se desarrolló en el predio de la Rural de Palermo y fue una exposición exitosa que reunió a Nuestros Perros y a Nuestros Caballos. En Nuestros Perros hubo múltiples actividades, hubo exposiciones de perros, las habituales, pero también hubo exposiciones de fotos y unas fotos espectaculares que usted nunca ha visto sobre perros. Va a ser lo que le vamos a mostrar hoy y además le vamos a mostrar a un cabezón petizo y chueco muy popular en la Argentina de hoy, después de los conceptos. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Punch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. La fotografía es un arte, sin duda, que captura a través de la imagen emociones, sentimientos, realidades que ojalá el fotógrafo pueda transmitir a través de esa imagen capturada. Cuatro Patas Foto es el proyecto de un fotógrafo profesional norteamericano que está aquí en la Argentina. Cuatro Patas Foto, trasunta el espíritu de los perros y el espíritu de los animales. Sin duda. Estuvo en la exposición Nuestros Perros y nos dijo lo siguiente. Bueno, somos Cuatro Patas Foto. Lo que hacemos son sesiones a medida para cualquier tipo de cliente. Son sesiones, así como mi perrita, justamente eligieron a estar haciendo esta entrevista delante de mi perra en Estados Unidos, que es un placer para mí en este momento. Te digo, esta en particular es una foto que sería como una sesión particular. O sea, el perrito, la perrita de mamá, de casa, de quien sea. Más allá de eso, ese es el servicio más común. Aparte de eso, también hacemos cosas comerciales, con alimentos de mascotas. Hacemos muchas movidas solidarias. Justo en la parte central de la galería, tenemos una perra en Estados Unidos que también tiene un fujio, que sacamos las fotos, publicamos en internet y no mucho después salió adoptada. Así que son cosas realmente placenteras para nosotros, poder ayudar además del negocio que hacemos. La experiencia con los perros de los refugios son inmensas, porque realmente conoces la historia detrás de todo. O sea, para ver la foto, después es emocionante, pero para conocer de dónde vino, por ejemplo, Ojitos, que espero que, bueno, ese es uno de los casos más históricos del campito refugio en particular. Ojitos vino de, tiene una historia muy enorme detrás. Fue encontrado al lado de una carretera en Mar del Plata, en el día que lo iban a sacrificar, la dueña o la administradora del refugio en Mar del Plata, llamó al dueño, la persona encargada de este tipo de cosas en Buenos Aires, en el campito, dijo, este perro tiene ganas de vivir todavía. ¿Hay una manera de tenerlo en el refugio? Y que sí, un año y medio después, después de muchas visitas, una mujer, una extremadamente bella mujer, Andy, que ya tiene otros perros descapacitados, los perros que son, digamos, los casos más difíciles para adoptar, viejos, feitos, o sea, para el ojo de alguien que está adoptando, y entonces lo adoptó, y ahora se ve con la foto, es un perro que es realmente extremadamente feliz y agradecido por la oportunidad de tener otra chance a la vida. Así que realmente es una muy buena oportunidad para nosotros. Como es trabajar con perros, es lo más, claramente, no sé si alguno de ustedes en la audiencia trabajan en los artes, pero esto lo hacemos por el amor al arte. Mucho más es el placer que sacamos por estar tirado en el piso, sacando fotos de perros, que esto, las fotos de yo estoy en el piso todo el día. Me lleno la remera de pelos de perro, si no termino el día lleno de pelos, fue un día malo. Entonces, para pasar días con perros y gatos, no tiene precio, es lo mejor que hay, realmente. Revolución entre los gatos. Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera, de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable, y sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Llegó Aquadent. Basta de mal aliento con Aquadent. Tu perro limpia sus dientes tomando agua. Basta de cepillos. Basta de sufrir. Aquadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Aquadent. Otro producto de Birbac. Si yo le digo que es chueco, cabezón, que es chiquitito, peticito y que ronca, usted no me va a creer que es una de las razas más populares de los últimos tiempos en la República Argentina. Se llama Bulldog francés y tiene todas esas cualidades a las que se le suma que es un perro encantador. La historia de los Bulldog francés vienen de Inglaterra, que no eran así como son ahora. Van a Francia y los carniceros que estaban en Francia tenían muchas ratas. Y vieron que el Bulldog francés podía desratizar. Y ahí empezaron a usar los carniceros. Y a partir de ahí fueron mejorándolos y llegamos al día de hoy. Al ser granquicefalios necesitamos que no tenga calor extremo, no exponerlos, ni al frío extremo tampoco. Siempre tenemos que tener esos cuidados. Son muy dulces. Son muy dulces, conviven con toda la familia, se adaptan al departamento, a casa, a cualquier lado. No tienen nunca un mal humor, están siempre contentos y bueno, con los nenes, con la familia, con el abuelo, con todos. Las hembras como madres son excelentes. Están todo el tiempo pendientes de ellos. Dan cachorros, depende de la línea de sangre. Las que tenemos nosotros dan de 6 a 9, 11, dependiendo de las líneas de sangre. Y a veces van a cesáreas y otras no. Bueno, depende del momento. Las seguimos con ecografías, con los veterinarios, todo el tiempo encima de ellas. Nosotros hacemos las montas naturales. Puede hacerse inseminación, pero yo aprendí a hacer las montas naturales. Los beneficios de una monta natural es, nosotros tenemos el perro, no tiene que trasladarse hacia otro lado, hacia un veterinario, que ellos en un auto se ponen ansiosos y como que no llegan bien a hacer la monta. Entonces tratamos de que nosotros, montarlos nosotros, que aprendan y ya los tenemos en casa y no tenemos que andar viajando y trasladándolos. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pouch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Llegó el momento de que usted abra su corazón. Y abra su casa para adoptar alguno de estos animales que aparecen en pantalla. Y, en serio, cambia su vida y cambia la vida de uno de estos animales que, al adoptarlo, usted dejará un espacio en un hogar de tránsito o en un refugio para que otro animal sea quitado de la calle y sea, en todo caso, puesto en la posibilidad de un destino mejor. El Gobierno Nacional está realizando acciones a través de su Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, creado desde la Presidencia de la Nación para evitar, de alguna manera, la gran cantidad de perros abandonados, de perros sin dueño responsable que existen. Esto se logra a través de la educación, a través de la difusión, esto se logra a través de un cambio de actitud y a través de la castración masiva, quirúrgica, sostenida en el tiempo, abarcativa, de machos y hembras y gratuita. También a través de la vacunación y desparasitación. No a la eutanasia como método de control poblacional, es el mensaje del Gobierno Nacional, lo apoyamos desde Porte Se Bien Sea Animal y, la verdad, un excelente programa y un voto de confianza para entender que atendiendo a los animales, estamos atendiendo también a los seres humanos en su salud emocional y física. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y, además, flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Es importante tener en cuenta que cuando yo coloco piedras o plantas en el acuario, esto van a cumplir algunas funciones estéticas. En el caso de las plantas, además, pueden cumplir alguna función relacionada con mantener una mejor calidad del agua y mantener menos estresados a los peces. Pero también hay una función importante que es la que es de delimitar territorios dentro de la pecera. Entonces, si yo los coloco adecuadamente, puedo lograr que algunos peces, aunque sean territoriales, puedan convivir dentro del mismo acuario. Revolución entre los gatos. Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y, sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. Llegó el momento de la despedida. Gracias por estar allí, por escribirnos, por llamarnos, por entrar a nuestra página web, www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias por seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial. Gracias por también seguirnos en Radio 10, AM710, la radio más escuchada del país, en nuestro espacio, los sábados de 3 a 6 de la tarde, como perros y gatos. También estamos en la FM Pop, con Beto Cacela, los martes de 11 a 12 y los viernes de 11 a 12. Gracias por estar allí con nosotros en todos estos emprendimientos. Gracias por estar allí con tanto afecto. Gracias por portarse bien y ser cada día más amigual. ¡Suscríbete al canal!